Gracias por continuar con nosotros. Bueno, Joan, Joan Lantigua es un comunicador. El país le conoce desde los espacios que ocupa en los medios de comunicación. Con él vamos a ir en coche, vamos a ir fácil. Ese juventud, ¿así lo pronuncio bien? Ese joven. Ese joven. Bienvenido, Joan, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Ángel, por nuevamente invitarnos a este subprograma. Y un programa que es tan consumido a nivel nacional. Y nosotros entendemos que esta plataforma también sirve para nosotros dar o proyectar ese joven como tal. Mira, la idea es lo siguiente. Yo quedé impactado cuando conocí la labor que ustedes hacen desde ese joven. Una entidad que permite valorar el aporte que hacen diferentes sectores a la comunidad de Jarabacoa. El desarrollo. Jarabacoa es la capital del turismo interno de la República Dominicana. Es correcto. Entonces, ustedes tienen allá una playa de grandes actores en diferentes aspectos, el arte culinario, en el arte. Han exportado cerebros importantes. Las cosas que yo vi que ustedes presentaron allí es extraordinaria. ¿Cuál es la proyección este año de la actividad de ese joven? Bueno, como cada año, nosotros lo que pretendemos es presentar a la ciudad de Jarabacoa y a la sociedad en general un grupo de hombres y mujeres jóvenes, pero también familia, persona e instituciones que están haciendo un aporte sustancial en favor del municipio, de las personas del municipio, pero al mismo tiempo a nivel nacional e internacional. Este año, pues perseguimos lo mismo y presentamos lo mismo. Personas que donde están pisando, están dejando buenas huellas. Excelente. En el caso del movimiento, ¿qué significa ese joven? Ese joven nace en el 2008 y nace como una preocupación por un grupo de muchachos y muchachas de diferentes sectores sociales, religiosos, por la situación que estaba viviendo Jarabacoa y el país, la decadencia o la depresión juvenil tan marcada. Y comenzamos a desarrollar lo que le llamamos Semana de la Juventud. Durante toda una semana llevábamos a cabo diversas actividades. Cada una de estas actividades tenía un fin, que era resaltar el papel, pero al mismo tiempo de resaltar era promover el compromiso y la identidad y empoderar al joven de las vivencias. Entonces, ¿qué sucede? Que con el tiempo nos damos cuenta que podemos llevar a otro nivel esto de Semana de la Juventud. Y en vez de una semana nosotros lo hemos resumido a simple y llanamente el evento principal. ¿Por qué? Porque entendemos, entendimos en ese entonces y seguimos entendiendo, que cada uno de los jóvenes ya ha asumido una responsabilidad, un protagonismo social en el medio donde está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Presentar a esa persona, entre sacar a esa persona y decir, mira Jarabacoa, esta historia quiero contar. Personas e instituciones. Claro que sí. Porque si me presentas de nuevo el afiche, leo, vemos también que ustedes no solamente reconocen a personalidades, actores que distinguen la calidad y don de gente, de la gente de Jarabacoa, sino también instituciones de servicio. Sí. Tenemos, además de jóvenes, elegimos una persona de manera específica, ya por su edad, tiene de 50 años hacia arriba, pero está marcando o ha marcado una época. Reconocemos una institución, una organización o una empresa que ha servido, que ha servido de casa o le sirve de casa, de desarrollo al joven. Sí. Y reconocemos una familia del pueblo de Jarabacoa. Esta familia que sirve o ha servido de modelo. De ejemplo, de modelo. Eso es importante. Yo quedé impresionado con los detalles que ustedes dieron allí. Impresionado. Sí. Porque una de las familias que reconocieron, yo la conozco. Ah, sí. Y sé el ejemplo que representan. Ustedes tienen una visión muy clara de la proyección que quieren dar o la construcción de lo que quieren del Jarabacoa mañana. Mira, Ángel, este año hemos elegido una familia. Ellos, no recuerdo la cantidad de hijos que son o hermanos que son, pero hay una dinámica que sucede y sucedió en esa familia con los hijos. El primer hijo de la familia se hizo profesional. Ese primer hijo se suma al papá y la mamá y ayuda al segundo a hacerse profesional. El segundo y el primero se suman para ayudar al tercero. Y así sucesivamente. Y de más de 10 hijos, casi todos son profesionales porque se han ayudado uno con otro. Pero eso no termina ahí. El clan familiar está ayudando a que los nietos, los sobrinos, también sean profesionales. A través de ese convite, de ese acuerdo, de esa asociación familiar. Que es algo increíble y que nada más lo hemos visto en esa familia. Oigan el concepto. O sea, el concepto de la familia es que sean profesionales los... Todos y se han combinado para generar una cultura... Interna, familiar, para que cada uno de ellos sea profesional. Ojalá y la gente tenga la capacidad, la intención de poner en justa dimensión lo que eso significa. Bueno, es que si hoy en día estamos pidiendo educación, pero educación integral y de calidad, en esta familia podemos ver eso. Porque son buenos ciudadanos, son buenos hijos, son buenos cristianos que para nosotros también tienen un valor... La familia duerme tranquila porque sabe a lo que se están dedicando sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Esa madre, porque ya el señor murió, pero esa madre sabe que ha dejado o que tiene a personas útiles en la sociedad. Y esta dimensión muchas veces no la vemos como tal. Pero el aporte que tiene esto, miren, para que ustedes tengan en cuenta. Cualquier país desarrollado del mundo está fundamentado en ese clúster familiar, en ese desarrollo familiar, en esa asociación interna de la familia. Y eso nosotros hemos descubierto, hemos evaluado y queremos contar esta historia. Yo fui testigo el año pasado también de... que ustedes reconocieron como institución a la escuela de formación que tiene la Iglesia Católica en la Serranía. Sí. Un gran aporte, extraordinario. Consuelo es anti... el Opus Dei, hasta que yo la llevé... Consuelo de Prader era anti Opus Dei hasta que yo la llevé a conocer ese proyecto. Ah, ok. Y vio el aporte que hace esa comunidad. Sin conocer los otros aspectos que yo te he mencionado que hace el Opus Dei allá en cuanto a la salud. Sí, es correcto. Y hoy también conocí en ese evento el reconocimiento de una familia que está hallado ahí, como es la familia de Gladys, la dueña del Parador Sagrado Corazón. La gente conoce el Parador y conoce, ah, la cotillita, la cotillita. Pero no conoce cómo esa familia ha ido construyendo esa empresa, que eso es un bien de familia. Ella, su esposo, y ahora se involucran los hijos, los sobrinos, los cuñados, todos están ahí inmersos. Y así se ha construido Jarabacoa con ese potencial que hoy tiene, que yo repito, es la capital del turismo interno. Construir como se está construyendo, como el gobierno ha identificado, la carretera La Vega a Jarabacoa en cuatro carriles, pero ni Puerto Plata la tiene. Es correcto. Y el trabajo que están haciendo en el puerto, que es el cuello de botella y es el talón de Aquiles por lo peligroso en ocasiones que se convierte, pues es un desafío. Bueno, me cuentan que cuando comenzaron a abrir en aquellos años fue con dinamita. Sí, hoy es con retroexcavadoras. Y están en una montaña. No, espectacular lo que está haciendo el ingeniero Valenzuela en ese escenario. Pero lo importante es la proyección de ustedes los jóvenes, que no se ve en otra comunidad, es mi impacto, que no se ve como la juventud dice, no, este es el Jarabacoa que nosotros queremos. Nosotros tenemos este potencial, tenemos estas condiciones, ya estamos marcados con la importancia que tiene como turismo en el país. Ahora vamos a perfilar, para que no nos dañen el Jarabacoa desde fuera, el que queremos, vamos a contribuir en su construcción. Bueno, sucede algo, Ángel. Yo creo que los pueblos tienen que ser responsables de ellos. Claro. De su diseño, de su construcción. Independientemente de que haya o no haya estado, el pueblo tiene que ser garante de sí mismo. ¿Por qué? Porque un pueblo conectado con su realidad puede encaminarse y puede ayudar inclusive a sus gobernantes a tener una mejor idea hacia dónde le gustaría dirigirse al pueblo como tal. La otra es que puede ser muy dependiente del político. En el caso de ese joven, nosotros no somos dependientes, no tenemos dependencia de política al pueblo. ¿No han permitido que la política les permee? No, porque si nosotros nos detenemos a escuchar las promesas de anteriores alcaldes o de personas que han prometido ayudar, entonces no hubiésemos desarrollado nada porque no lo hacen. Entonces nosotros con el buen sacrificio y alegría que nos caracteriza, hemos desarrollado esto que ya tiene edad de adolescente porque ya van 14 versiones. Entonces nosotros casi estamos siendo adultos, claro que sí, yo creo que el reconocimiento a los 18 años vamos a tener que dar cédula. Sí, sí, y ponerla a votar. Claro, pero tenemos esta cualidad y no nos detenemos por temas políticos, aunque en ocasiones, claro. Pero también yo noté, Joan, que el liderazgo político está algo ausente allá, porque si yo fuera político en Jarabacoa, pues mi aliado principal son ustedes, el movimiento de ese joven tiene un peso determinante, reúnen ahí, yo vi reunido ahí, una cantidad de personas y jóvenes, esencialmente, que no los reúnen ningún partido en Jarabacoa, que no los reúnen ningún partido, entonces, ni el de gobierno. Entonces, yo vi ausente a los diputados, vi ausente al senador, vi en aquel momento, no sé si hoy, se han involucrado porque aunque no le saquen provecho al partido directo, de alguna manera su involucrarse le da un beneficio. Yo creo que nosotros somos la única organización que sin dar romo, sin llevar un reggaetón, un merengue, un típico, algo así, puede convocar a cientos de personas en un evento de esta magnitud. Ahí conocí a un artista de ustedes en esa actividad, recuerda al que presentaron, óyeme, qué lírica, qué letra tenía el contenido de su producción. Ese John Haley GPS es un producto nuestro, es una persona con unas cualidades y con una historia, él fue reconocido también por nosotros, pero tiene una historia familiar muy interesante, y esto en vez de motivarlo, lo que él lo ha transformado en elementos esenciales para su carrera, pero también para dar mensajes, tanto de patriotismo, de familiaridad, de educación, de profesionalismo, de trabajo, o sea, una persona integral y coherente con lo que hace. Vamos a dar los detalles de la actividad el próximo viernes, digo, el día de mañana, siete de la noche en el Hotel Luzuri. En el salón de evento Luzuri, siempre se me olvida el ching en inglés, pero el pueblo de Jarabacoa sabe dónde está Luzuri, ahí estaremos a partir de las siete de la noche, y nosotros queremos seguir contando historia, y para seguir contando historia, bueno, pues solamente hacen falta dos entidades, usted como espectador y cada una de las personas que sigue construyéndola. Decirle que este evento no termina, simplemente cada año pone una pausa, y en el entremes de año y año, nosotros sí nos sumamos a grandes actividades y desarrollamos actividades puntuales, ya no en la semana, pero sí durante el año, nos sumamos y desarrollamos actividades dependiendo de la necesidad y el impacto que éstas puedan tener de beneficio para los moradores. O sea, una responsabilidad social que no abandonan en la pausa, sino que lo aprovechan para tener el contacto con la sociedad, y esa es la garantía del éxito de ese evento, año tras año. Bueno, todos los años nosotros comenzamos llevando a la actividad, por ahí andan fotos, creo que llegaban 49 personas en registro, aún cuando reconocíamos más personas, 20 personas, y aún así llegábamos a 49, 50 personas, hoy en día nosotros estamos por encima de 300 personas. Bueno, excelente, gracias Lantigua, un gran placer tenerte aquí, y esperamos tener el lunes los detalles del evento, de la subrealización, de su materialización, un reportaje suyo en este sentido. Así será. Gracias, éxito, nos vemos en Jarabacoa mañana viernes en la noche. Muchísimas gracias. Gracias.